Muy buenos días, Bravilla. ¿Qué tal estáis? Bien, ¿y qué tal? Bueno, pues comenzamos la semana del lunes en reaillo, ¿no? En reao. Hay que hacer gestión y molla. Sí, hay que hacer consigna, torre. Comenzamos el vídeo. Vamos, bueno, vamos. Seti, te lo he dado a ti, Seti. ¿Qué no has hecho, Seti? Ah, vale. Es que... Niña, le doy las cosas y después no se acuerda. Es que yo no he visto un hombre con más mala cabeza que este. Qué mala cabeza tiene, ¿eh? Pues el lunes. El lunes. Y mira, por ser lunes también se me ha olvidado y he salido sin el reloj. Acostumbrad a tener el reloj puesto. Estamos a menos cuarto, las cabezas no están buenas. Ay, niña. Bueno, Torro, pues hemos llegado hace un ratillo a casa. Ya tenemos las entradas preparadas para mañana, que vamos a cuadrapar, vamos con toda la familia y demás. Y va a pasar dita mañana con las calufillas. Va a estar nubla este, pero el bolsón no... El día va a estar como ahí. Nubla este, pero el bolsón no... Sí, pues allí sí te digo como haga un día. De esto de cañero, cañero, cañero. Acabas así cerrado. Pero bueno. Que... Nada más, con las esperas para montarte en un sitio o en otro... Acabas a menos cuarto. Y las piernas en chaita, en chaita. Tantas puestecitas porque... Y mi madre se regalará, a imaginarse. Ya está, ya mañana la veréis. Que... Vamos a comernos hoy los huevos turcos, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama eso? Los huevos turcos, no sé qué. Huevos con tomate. ¿Huevos turcos? Huevos con tomate. Ah, ya lo dice por si no le sale bien la receta. Que no le digan, no son huevos turcos. Porque hay personas que hacen los huevos turcos de una manera, otras personas de otra. Huevos turcos a mi manera. Huevos con tomate. Bueno, pues entonces vamos a hacer los huevos a nuestra forma, ¿no? Sí. Pues venga, vamos, Lid. A cambio de planes, que no son... No, a la vez, a cambio de planes no. Eres tú el que no te entera. Seguí que no los voy a hacer los huevos cosidos, los voy a hacer fritos. Y ahora voy a hacer un tomatito rico con su cebollita, sus tres pimientitos trícolos, luego su quesito por encima, su orégano. Está fuertecito un pimientito. Sí. Y su orégano, su pimientita negra. Pero no van cocidos, van fritos. Llevo diciéndotelo desde esta mañana. Vale, vale, bueno. Es Seguí el que no se entera, niña. Entonces no son huevos turcos, son huevos de Villanueva del Pico. Claro. Vamos a dejar esa receta, la receta del Seguí. Oh, cuidado, miradla. Un huevo al estilo del Pico. Ya está. Por lo que decía, me sigo esta. Que eso, pues nada. Ah, bueno, yo me creía que la torro, es que la torro andaba hoy con los nublados y eso ya se pone, se pone a menos cuartete. Y empieza a matar mosca. No, Seguí. Vamos a hacerlo de esta forma. Cosí es sobre el árbol Navidad, ¿vale? No me lo permite, mi señora esposa. No me lo permite y no puedo montarlo porque no me lo permite. Además, la mayoría de las frabillas te lo han dicho. Mira que lo tengo aquí, torno, aquí arriba. No, 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 no. Vamos, que está nada más para cogerlo. Ya hizo nada. Pero no quiere. Bueno, pues ya está, por nada. Venga, pógameo, ¿ves? Pero que voy a hacer, poner uno de los primeritos en ponerlo, ¿eh? Te lo voy a poner rapidito. Sí. Pero bueno, ya está. Ya cuando nos demos cuenta, estamos en septiembre, ¿eh? Estamos en septiembre. Sí. ¿Ya que a poco? Sí. ¿Ya que a poquito? Ya vamos hasta... Ya que un abrir y cerrar de ojos, ya tenemos... Ya cuando nos demos cuenta, estamos ya sacando la ropa del invierno. Pues sí. Bueno, tampoco tanto. Bueno, aquí... Este invierno pasado, no he pasado yo tanto frío como el anterior. Bueno, por lo menos por aquí, por Sevilla, no empieza a hacer ya frío, frío, por lo menos hasta noviembre, ¿eh? Frío, frío, sí. Hasta el invierno no hace frío. Pero... No, pero que no pasamos... Pasamos que este invierno atrás no ha sido... No recuerdo yo de esto de decir... ¡Afu, qué racha de frío! A ver si se va el invierno, ¿no? Bueno, también es verdad. Tengo ganas de que llegue el invierno para quejarme también del frío. Igual que me gusta quejarme del calor, también del frío. Ahora con el calor se pasa fatal, ¿eh, Torro? Véatela, en los verbos, sobre todo en el trabajo. A mí me gusta el invierno, pero por el tema del trabajo. Me gusta más el fresquito. Respira, Sergi, respira. Bueno. He gastado cristal de ella, Dios mío. No, no tengo gastado ningún cristal. Es que tu hija, al parecer, anoche que estuvo aquí en la habitación, me dejó plantar toda la manasa ahí en el espejo. Entonces no sería mi hija si no te encontraras la mano ahí pegada. O la nariz pegada al espejito redondo. No, eso lo hice yo. Lo froté estos, torrosos de escalón. Yo decía, yo digo, esta nariz en el espejo del cuarto baño, pero no en el grande, sino en el movible, el chiquitito redondo. Digo, ese será de mi ainoa. Y ahora resulta que es de... Me la ainoa no tiene la nariz tan porrúa como yo. Yo tengo una papa. Por nariz, pero bueno. Y me gusta ver cuando hace la rabia y eso. O le dejo una mejilla ahí al lado. O un besito ahí en el cristal. Y dice, no me hace gracia quien haya dado el besito en el cristal. Pero para escucharla. Después lo limpio yo, ¿eh? Muchas veces. Sí. Pero bueno. Igual que esta mañana también has fregado tú, ¿verdad? Y también has recogido la cocina tú. Porque es que siempre reza él. Como que es él que recoge la cocina y friega todos los platos y todas las cosas. ¿Tú eres la que lo dice, Vibora? De vez en cuando sí. Pero otras de vez en cuando las hago yo, ¿eh? Tío, tú has dicho otras muy de cuando en cuando. ¿Qué me ayudas a mí? Una de muy cuando en cuando. Tía mamalita. Pues nada, ya tienes la caza recogiendo. De más fuerza para un troppo. Ayer domingo hice una limpieza impresionante aquí y está todo hecho. Cualquier día levanta las lofas para limpiar. Solo me queda el baño que no puedo limpiarlo ahora mismo. Tiene que ser un poquito más tarde. Así que ahora un poquito más tarde. Básicamente porque aquí está mi hijo en el baño. Bueno, pues mira, vamos a ir preparando la comidita, ¿vale? Vamos a hacer los huevos con tomate. Entonces, primeramente me voy a poner la bandana para que se lo me manche. Vale, yo estoy hoy con unos hipios y una de esos, Torro, una gase, una gase, digo, una gase. Oh, no es ardentía, no. Gas, mucho gas que tengo. Torro, ahora si veis mucho cacharreo por aquí, esto está todo limpio. Es hasta que nos laven, hasta que nos laven, digo, estoy a menos cuarto, Torro. De verdad, los lunes que malos son para mí. Hasta que nos arreglen en la babadilla. Que, ah, tenemos noticias, ¿no? Sí, estamos esperando que nos llamen ya para venir, ¿no? No, me digas. Sí, entonces. Ah, bueno, ya dijimos la nombrada. Que ya lo dijimos, sí. Ah, vale, eso, 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 vale. Ya está, acabamos de dar más proyoguín en la babadilla. Pues no. Vale. Lo primero, vamos a hacer la pecha a huevos, ¿vale? Sí, primero vamos a dejar los... Primero voy a frir los huevos, los dejo aparte, ¿vale? Y hago el tomate y luego ya nada más para añadirle ya los huevos que ya están. Y ahora cada uno se va apartando. Sí, que me vaya a decir, Judy, ¿puedes echar huevos en el tomate? Y que se cuaje con el tomate. Sí, pero yo prefiero freírlo. Exacto. Y porque a nosotros nos gusta así. Para que le guste a ella, a ella me da igual. Pero a ella. Vale. Ya está, úsame. ¿Qué? Las cosas a la cara. ¿Y saludando a las torros? Las cosas a la cara. Qué bien le salen los huevos fritos cuando quiere. Cuando está calmadita, está tranquila y le salen los huevos que... Los hago a fuego lento. Y salen muchísimo mejor, aunque sí. Sí, lo haces a fuego, si haces un huevo frito a fuego muy fuerte, te puede llegar aceite, niña, a donde no te diga. Al jordín, te llega. No, pero le están saliendo dibujaditos, dibujaditos el aceite, niña, niña. El aceite, digo, los huevos. Tú escuchas, ahí es fuego lentito, está concentrante y está... Bueno, úsame, hay que preparar... ¿Qué? ¿Qué? Un poquito de ensalada de pasta, para mañana, para el guadalpá, para dejarla hecha, ¿vale? Vale, hay que cocer. Hay que cocer pasta. Y hay que preparar... ¿Tú te vas a querer llevar la tortilla de papa? Pues la tortilla de papa hay que hacerla. Bueno, hoy, esta tarde, ¿no? Esta tarde, ¿cuándo? Esta tarde vamos a salir. Y cuando nosotros lleguemos aquí, esta noche, ¿nos duchamos de más o las 11 de la noche? Que a las 11 de la noche hay que preparar la cena, no la tortilla para mañana. Esta noche nos vamos a comer unos bocadillos de cochinito, o toro. De magro, ¿no? Se llama, ¿no? Sí. Eso. Y nos lo vamos a comer. Vale, entonces, ¿qué hacemos? Venga, vamos al tabo. Vamos a hacer primero los toros de los huevos y ahora se ve. Ahí somos esos planes, ícelas, ícelas al mundo infinito, ahora mismo, ahora mismo. Ella misma, ella misma ha dado cuenta que ha metido la pata. Disculpe de cochinita, ahí, mire. Yo despacito, tranquilita, y una por una, una por una, ni toda la vez, no. Tú me vas llamando. Porque tampoco, ¿vale? Una por una, saca el tomate y anda. Ya me va, ya se va viniendo arriba. Ella como una locomotora vieja, ella va poquito, 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 pero el que tengo al lado que vaya echando el perro. Venga, poquito, 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 no. ¿Qué? Aquí, 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 che. ¿Qué? Hombre, 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 que está discrecio. Niña, ¿eh? Esto es lo que tengo que aguantar yo todos los días. Ya está. Escúchame, vamos a echarle un tomate especial que hay dos dentro, ¿no? Mira. No, vamos a echarle el tomate del Mercadona. Ese. ¿Ese? Mira, pues hay un brinco, está abierto. Y el otro. Y el otro. ¿Dónde está el trono? Hasta detrás. Anda, que no me da ir. Me pide como a mi. Pues, y eso, ¿qué organiza el otro día la nevera? Menos mal, lo que es más, está aquí todo. Pero este es del líder que hay aquí, ¿eh? No, no. Del líder no porque es muy acuoso para esto. Está aquí. ¡Oh! ¡Ea! ¡Ea! A tomar por yo, que ya he hecho tiesto. Ya, ya me la está liendo. Ya me está haciendo tiesto, niña. ¡Ea! Y lo único que le dicen es que me saque el tomate de la nevera. Espera, espérate, espérate. A ver. Venga. Este está aquí. Y este aquí. Y este por aquí. Y ya, vamos a probar las aceitunitas estas de las disfrutamos, también. O vamos a abrir todo este paquetito de aceitunas que venían las disfrutamos. Vamos a probarlo con ustedes. Vamos a abrirlo. Me voy a probar todo esto y ya no tengo ganas, ¿eh? Me cago en la santa leche. Di que sí, para que da bien, Torro. Sí, niña, sí. Lo voy a probar, sí. Eche, claro, está de ese andito. Venga. Venga. Ahí sí, lo que viene cuatro aceitunitas ya. Y está probarlo. Y esto es un aperitinito. ¿Qué venía dentro de su tabón? De regalos. De regalos, mira. O vienen. Son aliñah. Mira. Son aliñahita. Y de las verdes, sin hueso. ¡Qué bueno, Torro! He probado una verdad. Había probado otra de las otras. ¡Qué bueno! Mira. Espera, espera. Seguí. Que chico lo pino. Toma, pero comete. ¡Ah, no, no! ¡Que ya! Le eché. Ahí. Venga. A ver. Dí. Favorea, favorea. Dilo. ¡Mmm! ¡Qué buena! Dilo. Tenga ganas. O no tenga ganas, tengo que comérmela a la fuerza, niña. ¿No comete otra? ¡Que no, que no, que no, que no! ¿Has visto tú? Está. Tenemos los cuchillos como por duble brillo. No cortas ni el agua, Torro. Si estás ahí parado con los brazos cruzados sin hacer nada. Te vas rendiendo, Torro. Sí. No te vas haciendo nada. No, no, no. Coge los santísimos cuchillos y afílalo. ¿Qué dices tú, Laurita? ¿Qué es? Voy a poner ya afila cuchillos. ¿Qué dices? Con el peso, la calor. No, Torro. Ahora, mira. No cortas ni uno, Torro. No cortas ni uno ya. Claro, tiene mucho burrito bajo ya. Claro. Y ya no para. Claro, no para los cuchillos. Una cosa, otra. Mira, afina, ha cogido ella el cuchillo. ¿Que ha cogido el cuchillo a mantequilla ya? ¿El único que corta? El único que corta. Mira, no ven que corta. El cuchillo a la mantequilla. Mira, 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 mira. El cuchillo está en tela de curra. Mira cómo corno. Mira, 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 mira. ¿Curra tanto? Y te va a caer sin piso. Para hacer el corte de todas las verduras, he utilizado cinco cuchillos. ¿Vale? Y no se creáis que es ella muy especial para... No, este cuchillo lo cojo para la cebolla. Este es para el pimiento. No, Torro. Es que no corta ni uno. Es que hay que afilarlo. Hay que meterle cañita de la buena con el afilado. Pero ahora mismo no te gana. Te perecita, oye. Estoy cansado, Torro. Estoy cansado de toda la semana. Oye, desconexión. Me había pegado no es nunca, Torro. Me iba a partir todo el cuello ahí. Me iba a partir todo. Bueno, no tengo cuello, Torro. He cumplido un año menos, pero no te ha cuellado. ¿Eh? Eso sí. Tengo mucho morrillo, Torro. Mucho morrillo de aquí. De aquí. De cuando yo estaba en el Ignacio. Eso es lo único que se me ha quedado. Pronunciado. Los morrillos ahí. Ahí está. Los demás. Bajito. Sin cuello. Barrigón sete. Y es mi madre. Dice. A ver mañana, el cuerpo atlético tirándose por los toboganes. Que mi hijo se está poniendo muy gordito. Digo. Má, no me vayas a empezar a dar días. Y no hemos llegado al cuadro para tomar. Mira por aquí los pimientos que se están resfriando. Como veis, mirad. Qué colores más bonitos tienen estos pimientos. Y los huevos que ya están fritos para añadírselos al tomate. ¿Sois mucho ustedes de estar todos los días te quiero, te quiero, te quiero? Yo no. Yo soy de los normal. Yo soy de, digamos, de actuar. De demostrarlo. Sí, pues a ver si va actuando ya, mi alma. Uy, qué, qué hachazo me ha dado, tío, mamá. No, un saca, me ha pegado un hachazo. Es mentira. Tú dices que tú no eres de Brahe, eres de actuar. Para actuar. La madre que ha parió. No, ustedes sabéis por dónde yo voy, Toro. Que no es de estos pegajosos. Te quiero, mi amor. Te voy a poner un piso en Marbella. Bueno, no es un piso en Marbella. Y estamos de alquiler, ¿no? Ya sabéis por dónde yo voy. Ahí no la vamos. No, ahí no hay eso. Yo es que con las comparaciones estoy más malo. Ahí no es fácil. Toro, que yo soy de esto, de demostrar. No de tanto postureo de te quiero, te quiero. No, no. Sotita Caballo Rey, igual que ella conmigo, ¿eh? Igual que ella conmigo. Ella me lo demuestra a mí cada día. Y igual que yo a ella. Nos ayudamos, estamos siempre el uno para el otro y ya está. Pero no vamos a estar todos bien caramelados. Ni que fuéramos dos pistolines de melón. Nosotros un caramelado, si lo que estamos todo el día peleados. No un caramelado. Ya, ya, leche. Que corra el aire, que corra el aire. Que estamos todo el día. Ahora es así. No podemos estar un ratito el uno sin el otro. No, no, no. Eso no. No te me vayas muy... Es que corra el aire, pero no te me vayas muy lejos. ¿Eh? Hombre. De suerte que esté cerquita siempre pegajosito. Pero, calladito. Si estás calladito, veo. No, Torro, verás tú. Hay muchas maneras de demostrar el te quiero. Eso hay muchas maneras. No por hablar y pregonarlo quieres más a tu pareja que nadie. Yo no estoy de acuerdo con eso. Lo siento a la persona que esté de acuerdo con eso. Yo lo siento. Es mi forma de pensar, la mía. No la... No estoy hablando de los demás, de la mía. Es así. Le está saliendo un tomate, Torro, con pimiento. Madre mía, la mierda. Me voy a regalar. Me voy a regalar. Menos cariñitos y más que el perrito mueva el rabito. Que perrito y que rabito, Torro. Si eso ya no sale para adelante. Eso ya cayó en su día. Y ah, ¿qué dices de rabito ahora? Sin su oreja. No es así el bicho. Niña, para que haya de chupar cámara ya, leche, tú también. El dicho no era menos cariñito y más que el perrito mueva el rabito. No era ese el dicho. Ese no es. Yo lo estoy diciendo malamente. Aquí abajo, decirme cómo era el dicho, niña. Porque yo lo estoy diciendo malamente. Pero si no saben qué dicho estás diciendo tú. Qué dicho, ni qué rabito, ni qué pito. ¿Qué pito? Yo estoy hablando de pito. Tú has dicho algo de un pito. Ahí. Más vale pájaro en la mano. ¿Qué siento volando? No. Más vale una colorada que sienta amarilla. Perdónala, no sabe ni lo que está hablando. Más vale una colorada que sienta amarilla. Mira, por aquí está este tomatito, ¿vale? Ahora, a esto le voy a añadir los huevos. Esto también es una muestra de cariño. Tira todos los días el agua del aire. Al que le toca, le toca. Sí, a mí siempre. Le he añadido los huevos. Y ahora, un poquito de queso rallado por encima. Y un poquito de orégano. ¿Cuántos litros de agua se solito más día? Yo me tomo búcaro, búcaro y medio. El búcaro puede tener unos dos litros, dos litros y pico. Este es búcaro. Botigo. Eso es lo que me tomo diario. Un búcaro entero, búcaro y medio, depende. Y usted, ¿de cuántos comentarios? Bueno, pues ahora hecho ya, le vamos a añadir el queso. Este especial que se derrite súper bien, que es especial fundir, como veis, por aquí, ¿vale? Se lo vamos a añadir. Le vamos a añadir un poquito de orégano. Le voy a añadir albahaca, que le va a dar un saborcito más bueno, ¿vale? Le voy a añadir un poquito de albahaca. Y lo vamos a cerrar con la tapadera. En el queso no escatimeis, ¿eh? No escatimeis porque... Eso se deshace todo. Sí, 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 sí. No escatimeis, niña. Mucho queso, para que tenga saborcito. Vale. Ahora le voy a añadir un poquito de albahaca. Que le va a dar un sabor buenísimo. Aunque se crea que no está cayendo albahaca, lo que pasa que no se aprecie mucho. Sí, sí, está cayendo, está cayendo. Vale. Y vamos a ponerle la tapadera. Y vamos a dejar que el queso se derrita durante un par de minutitos a fuego muy lento. Y este ha quedado así. Mirad qué buena pinta. Qué pinta, Dios mío. Así es como ha quedado. Y esto es como dices aquí para mojar mucho pan, niña. Mucho pan, mucho pan. Qué rico, por Dios. Este tipo de comida así, de estos huevos con el tomate, así preparado. Ahora te lo divide con su quesito y todo, te lo divide por porciones, los platos, torre y te regala. Y ahora te coge unos rosquitos o te coge un bollo pan o te coge lo que sea. Hoy no hemos cogido bollo pan nosotros, torre. Hemos cometido un error, ¿eh? Sí. Y te va regalando, te regala, te regala, te regala. Ahora te come de postrecito, traemos sandía, ¿vale? Voy a cortar un plato de sandía, ¿no, chunga? Vale. Y te como una sandita ahí. Y ahora si tienes la opción de poder acostarte y pegar un cabezacete y te nunga un poquito, te levantas nuevecita, nuevecita, nuevecita por la tarde. Te tomo un cafelito y estás activado hasta las 1 o las 2 de la mañana. Bueno, pues nada, niñas, para aquí ya nosotros que vamos a comer. Así que mira, mira qué plato de sandía más rico hemos partido, ¿eh? De postre, pues sí. Bueno, Torri, ya mañana continuamos. Muchísimas gracias. Y bueno, ya vemos a ver lo que sale mañana. Ya vemos. Un besito grande y nos vemos mañana aquí a las 9 de la noche.